Cariño si te vas, no vayas a olvidar Lo que aquí dejaste, tu esposa siempre fiel, tus hijos y tu hogar porque los cambiaste Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola No sé lo que pasó con ese gran amor que hoy me juraste No sé si terminó o por qué no existió si solo me engañaste No puedo comprender que extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira que trates de la vida de olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora